Presentamos Música a la manera de 620 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 ¡Gracias por ver! 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 Porque lo sabes, hay alguien, hay alguien que sofriría y moriría de dolor sabiendo que amo te. Yo no quiero enamorarme de ti, aunque tú sabes que he hecho por ti. Porque ormai he regalado lo que resta de mi vida a alguien que ha vivido por tanto tiempo accanto a mí. Abrazzami fuerte, fuerte y perdóname. 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 Della mi vida a alguien que ha vivido por tanto tiempo accanto a mí. Abrazzami fuerte, fuerte y perdóname. Estringime fuerte, fuerte y perdóname. Estringime fuerte, fuerte y perdóname. Y en 6.20. La música que llegó para quedarte. 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 Siempre grata, siempre bella. Así es... Música sin final. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Música sin final Programa y transmite para usted Desde México, capital Programa y transmite para usted En música sin final Lo que bien suena Permanece ¡Gracias por ver! La música que llegó para quedarte ¡Gracias por ver! 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 Melodía de Haywood en 620 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!